Lo esencial es visible, pero no para ellos. A Don Ramón, el hospital más cercano le quedaba a cuatro horas. El nuevo hospital de shock-trauma de Galeana le queda mucho más cerca y está recuperando su salud. El sur estaba en el olvido, ya no. El gobierno de Nuevo León hizo una inversión histórica en construir y dignificar hospitales públicos. Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Cuarto informe de gobierno. Nuevo León, siempre ascendiendo.